pero bueno no hay reto que no que no con el que no pueda el poder del cristo rey la neta los dos goles el gol que metimos gracias a chris que mira aquí lo que nos ayudó mucho fue leer bien al lugar y dragona y que sabía que se iban a regresar que yo tenía 100 puntos gratis ahí que chris no metió un gol cancelando me los puntos la segunda anotación también nos ayudó muchísimo pero me los mató a todos la verdad estuvo bien duro eso blizzard va a complicar la partida son tres al rounder esto se viene difícil no tienen defensor eso es bueno el al rounder si lo matamos con el con el gengar tenemos que tirarle casa al al charizard pero va a ser ligeramente difícil la partida traen dos fulgeal la espada y jopa como trae con escudo en lugar de portales o que juega lo bien y ya el escudo sigue siendo bueno eh nuestro rol sigue siendo bueno el escudo bueno personalmente considero que el escudo sigue siendo bueno aunque portales es una maravilla portales bien acomodados bien jugados está está roto estamos jugando 1-1-3 no perfecto vamos a jugar para abajo bien todos menos bien ahí buenísima buenísima la la del inicio menos allá abajo están batallando mis compañeros espero nadie se esté muriendo no perfecto alcanzamos a llegar nada todo bien todo bien vamos a subir al nivel 5 muy buena presión que metió mi tivo y él y el caedex esos ratos y la juegan chido siempre casi no le fallan ahí error de mí no me no sé qué rayos está haciendo ahí mino pero bueno aquí tengo tenemos que matar tenemos que matarme en lugar de asegurar abejas es matar viene jopa seguramente no sé si bajaron a la espada interesante me nombre ese pinche portal lo salvó bien cabrón pero bueno es una rotación interesante ese pinche portal salvó la garde igual hay mataba a todos mataba a todos pero bueno lo peligroso aquí es que no estoy metiendo mis mis goles men aquí lo peligroso realmente es que no metan mis goles eso va a ser lo realmente contraproducente ya traemos bola sombra ok acá arriba ya le rompimos la 1-1-3 así que abajo van a estar más macizos ese machambe está muerto eh bien 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 buena machambe vamos a meter goles gengar es una sentencia de muerto realmente gengar se me hace muy fuerte 1-2-3 1-2-3 vamos para atrás podríamos meter el tercero estaría riesgoso eh 3-3 perfecto ya damos 3 uy no lo matamos men ni modo espérate espérate ay gracias cuscos buena no tengo el likecito pero vamonos para allá muévete pinche gengar ya valió madre wey estos vatos no están metiendo nada de presión valió madre ok ya damos 3 goles 4 goles 4 goles 4 goles bueno hopa puede borrar a mis enemigos del mapa y los salva men ah errorcito errorcito en ese dredna wey ese dredna un si era mío men yo si estaba a nivel 9 podía llegar y con el online robármelo pero no fue así ya no están en 1-1-3 es como la de huevos el otro intentó robar con un portal si fue un error eh pero bueno la gente a veces no entiende que el portal no es una buena opción me hace curioso que traigan tanto tanto allrounder estos panas pero bueno blizzy aguanta demasiado men va a ser el pinche pokemon que tiene que tanquear vámonos blizzy va a ser el pokemon que va a tanquear prácticamente todos mis ataques si se la... si la juega chido esa blizzy ay me... como voy a... que triste pero bueno buena macham no va a tirar un aire se lo va a guardar perfecto bien ahí men tenemos una ventaja de... tenemos una ventajota sobre ellos porque tienen... si men chris regresate porque tienen muchos allrounder men les faltaron atacantes y es que hopa de todos modos a los allrounder los... los borra te alucinaste compa aquí es nada mas ser pacientes men no tenemos ninguna buena entrada macham buena entrada men hopa debió ser mas paciente eh hopa debió ser mas paciente con un poco mas de paciencia hopa eh 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 ya me estan sacando el men esa blizzy no se muere wey esta tanqueando todo bien perron mira buena pikachu buena entrada pikachu buenisima vamos 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 ay pinche chariza ya me mataron aquí uy wey no bien bueno ni modo bueno ya vamos el de... lo chido de... de gengar es de que te puedes robar así las cosas hola leoberdo como te encuentras men no disculpa men estaba muy concentrado con este... con esta partida men gengar necesita demasiada atención y el pikachu en vez de ayudar se puso a formear a las abejitas bueno bueno quería abejas pero si con... con gengar tengo que hacer eso men con gengar tengo que hacer eso con gengar tengo que llevarme el pinche y... los objetivos así el equipo contrario esta muy macizo men la blizzy les esta dando dando mucho power este... y me esta complicando realmente la partida la blizzy blizzy específicamente es el pokemon complicado en esta partida pero también los puede salvar ya vamos a llegar al nivel 14 men eso es buenísimo llegar al nivel 15 estaría de luxury y aquí tenemos un gol algo sopenco pero gratis mira 24 mientras más puntitos metamos men todo bien aquí ya tengo que dejarme matar ya no me conviene escapar 20 segundos ok no alcancé a sacar el dreadnought aguas está muy peligrosa esa entrada Charizard puede... buena buen daño Pikachu ahí mala entrada pésima entrada pésima entrada chinga uy te salvaron el trasero vino bien ahí buena men ese tipo se rifó eh tipo se rifó salvándote el trasero men vientos ahí gente aquí nada más a limpiar buen gol de 100 puntos vientos no nos los dejaron ok peligro 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 ah wey el macha me tragó con el unite la regué debí tirar mi unite ah la regué bien cabrón no sé por qué están peleando en portería estos vatos men habiendo sardos pero bueno un error completo de mi equipo men el pelear en portería con un sardos men no sé por qué se desquiciaron realmente no había ninguna razón para pelear en portería men ninguna y bueno pues fue valió queso valió madre wey ya no ya no vamos a enterrar ese pinche portal no tiene sentido men no men bueno ya sabemos qué pasó men ya ah pinche wey no men esos portales que están metiendo son pura basura wey ni modo ni modo pues bueno a veces hay equipos que quieren perder men no no es mejor David especialmente como venía una blizzy no era mejor no era mejor en lo absoluto men aquí el detalle fue el equipo aquí el detalle fue el equipo men aquí no si yo me llevo si yo me traigo gengar con infortunio men hay dos full heal hay una hay una blizzy men era era una tontería men hacer eso David si no tienes noción de eso ponte a estudiar ahí tenemos el tutorial de gengar por si quieres este mejor wey no entiendo por qué chingados es que es lo malo men es lo que cometen todos los randoms y los mancos men la partida estaba ganadísima men no había ninguna pinche necesidad de hacer eso que estaban haciendo y sin embargo insisten 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 hola pop como te encuentras una con dragona ahí va todos tú también Oliver tú también tenías que irte para arriba wey y ya por qué chingados les pelean donde tienen donde tienen protección donde tienen todo men ese fue el pinche detalle de todo el equipo men nada men nada men la regaron bien cabrón a la hora de de tomar las decisiones teníamos el sábado teníamos todo men teníamos todo ahí me atrapa el macham con su night realmente si no me atrapa ese pinche macham pero fíjate cuando tengo que entrar wey cuando ya todos están muertos y no mataron a nadie men o sea eso es de manco pero bien machín wey o sea no puedo creer que no les pueda servir el cerebro lo suficiente como para saber que no tienes que pelear el equipo en contrario cuando tienen un night y cuando están en portería men que necesidad era men que necesidad había a ver turbotivo mino kadex y chris wey por qué chingados les peleas ahí que por qué buscando qué o qué no creo que tenga que enseñarles a ver el reloj exacto darwin o sea son cosas básicas men no puede ser tan malo como para que pase eso wey neta o sea ni es más ni un pinche cómo sería ni un ni un vato en el lead men comete esos errores y tuvieron varias veces para retirarse men ni siquiera se están dando cuenta de que están perdiendo las peleas ahí y sin embargo ahí están men tenemos toda la ventaja por qué darle ventaja al equipo contrario en portería men tenemos toda la pinche ventaja sartos aquí yo no puedo rushear sartos men soy un pinche gengar no tengo el suficiente poder para rushear sartos vamos ahí bla 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 y siguen abajo wey y siguen abajo y siguen abajo y siguen abajo wey a nada mato uno macha me pesca ahí me pesca men ya no puedo hacer nada el charizard ya estaba muerto si me da un segundo el macha macha fue muy bueno a la hora de meterme el unite con un segundo más men con un segundo me mato el charizard pero wey están están buscando perder ahí men toda esa pinche partida todas esas todas esas pinches peleas toda esa pelea men fue quiero perder quiero perder quiero perder quiero perder mi error a lo mejor no fue quise entrar para pues bueno vi la presión de la partida digo bueno como el chingado les ayudo ahí está muerto charizard no no lo mato ni modo aquí mi error fue mejor esperarme con mi movimiento night a robarles el sabdos ese fue mi error nada más debí robarles el sabdos y ya intentar robarles el sabdos se da porque también podría ser estaba complicada no estaba complicada wey si se nos robaba pero bueno ese es el detalle men la regalaron regalaron la partida completa completita men bien tercos o sea es que no puedes usar el cerebro wey por eso mucha gente pierde partidas y dice uy este sabdos está desbalanceado wey sabdos está desbalanceado mira nada más y ves un chingo de publicaciones en pokemon united latinoamerica wey de gente quejándose de que no wey es que sabdos está desbalanceado es una mecánica bien rota en el juego pato es que vamos ganando y como puede ser posible que por sabdos perdamos wey esa pinche mecánica la meten para eso para que la gente no se rinda y se jueguen la pinche partida hasta el final y que tienes que hacer simplemente jugarla bien porque si tienes toda la ventaja el juego con todo el derecho del mundo y perfectamente programado perfectamente diseñado que te castiguen por ser un tonto que no sabe jugar el el como se llama que te castiguen perfectamente por jugar mal al final de la partida ese es el detalle eso es lo que se tiene que manejar eso es lo que tienes que saber sapdos está perfectamente diseñado para castigar tomas de decisiones tontas tres por un macham tres por un pinche macham y no mataron a nadie más entonces como chingas wey vas a decir que sapdos está roto cuando es un pokemon que está diseñado para castigar a gente tonta si yo lo traía yo lo traía con lentecito como vas a como vas a decir que está roto men una mecánica que está diseñada para para castigar a gente manca men gente que no tiene el cerebro de decir porque chingas nos voy a pelear en una base mejor la juego chida ah claro que debe ser normal marco primero es normal para ver si traen algo voy a jugar dragonite hola tío no se tan duro con ellos simplemente están confundidos ahora si ellos priorizan roto no tiene nada de sentido lo que dijiste jorge pero bueno los ocho sin camisa sin camisa si no hay un tonto funado ok no no men es que es un es una mecánica diseñada para castigar a gente y toma decisiones malas men toma decisiones tontas toma decisiones mal pensadas y simplemente ahí perdieron por codicia men perdieron por codicia no había ninguna pinche necesidad de pelearles en portería pero pero